Cada año los arrecifes de coral contribuyen más de 3.4 mil millones de dólares a la economía de los Estados Unidos, desde los mariscos que comemos hasta los medicamentos que tomamos. ¿Cómo sucede esto? Aunque los arrecifes de coral cubren solo una pequeña fracción del planeta, sostienen una cuarta parte de todas las especies marinas. Muchos de los peces que comemos pasan parte de su vida aquí. La pesca de estos peces apoya miles de empleos. Otro beneficio. Los arrecifes de coral reducen la energía de las tormentas y el oleaje. Esto protege la costa, salvando vidas, medios de subsistencia y valiosas propiedades costeras. Los investigadores también aprovechan los arrecifes mediante nuevos medicamentos para todo, desde el cáncer a la artritis. Y no olvidemos el papel que el turismo y la recreación juegan en la economía de los arrecifes de coral, atrayendo visitantes que con mucho gusto pagan por la oportunidad de bucear y nadar entre los corales. Los arrecifes y sus peces incluso tienen una función en la creación de la arena blanca en las playas que amamos. Nuestros arrecifes de coral están amenazados, al igual que los bienes y servicios que producen. El cambio climático, la contaminación terrestre y las prácticas pesqueras dañinas dominan en la lista de amenazas. Afortunadamente, no es demasiado tarde. Podemos proteger estos increíbles ecosistemas. Visítanos en línea para aprender sobre las actividades de conservación de la NOAA.